Ninguna separación de pareja es por casualidad. Esto lo digo con 26 años de hacer esto, ni es porque sí. Muchas veces la gente dice, mi marido se fue de la noche a la mañana, Rodrigo, sin ningún motivo. O mi mujer se fue, se fue con el vecino, no hay ningún motivo. Entonces, tengo que pensar que es la brujería. No, hay que analizar qué es lo que ha pasado en los últimos seis meses en la relación antes de decir es la brujería. Porque la respuesta está ahí, en los últimos seis meses antes de la ruptura. Si vos te pones a analizar qué ha pasado, te vas a dar cuenta que lo que ha acontecido es que vos no veías las señales que la otra persona te estaba enviando, de que no era feliz, de que de pronto la relación había perdido la magia. No te diste cuenta que en la relación sexual, digo la palabra así por el algoritmo, para que no me bloquee en el canal, no te diste cuenta que en la relación íntima la persona ya no era igual. O en todo caso, cogía, pero no hacía el amor. Era distinto. No te diste cuenta que la persona no te escuchaba. No le importaba ya tanto lo que vos tuvieras para decir. No se ponía en tu piel, no había empatía. La gente suele decir, no, porque esas señales no estuvieron, Rodrigo. La persona me decía que me amaba y eso me bastaba. Y ahí está el problema. Ahí está el problema que no entiende la gente. ¿Saben cuándo ustedes lo entienden? Cuando hacen un trabajo como el mío, donde uno habla con la gente y la gente le dice, no amo más a mi esposo. Estoy cansada, pero tengo que aguantar un tiempo más hasta tener todo resuelto con mi amante. Y mientras tanto le voy a decir todos los días que lo amo para llevar la fiesta en paz. Esa es una posibilidad. Y esto es de hoy mismo. Esto lo escuché hoy mismo, pero no es la primera vez que lo escucho. Yo lo escuché esto miles de veces en 26 años. Entonces, uno a veces no ve las señales. No ve las señales de las personas que de pronto nos han dejado de amar. Nos quieren, hay conexión. Pero ya no es lo mismo. Se va perdiendo la magia y uno se conforma con que la persona te diga, te amo. Y las cosas están relativamente bien. Pero en la mente y el corazón de esa persona, seis meses atrás, antes que te diga, se terminó, la persona viene pensando, viene sintiendo que no es feliz, no te lo dice, no te dice, bueno, intentemos algo, quizás ya lo intentaron, no funcionó, vos da por hecho que está todo bien. Y un día la persona, después de semanas o meses, te dice, se terminó. ¿Y cómo puede ser si ayer me dijo que me amaba? Porque no te amaba. Porque no te amaba. Suena duro lo que digo yo. Pero es cierto. Entonces, cuando no entendemos y decimos, ayer me dijo que me amaba y hoy me dice que no me ama más, que me deja, entonces eso es posible si opera la brujería. No, eso es posible si no somos conscientes de lo que ha pasado en los últimos seis meses, que esa persona nos ha engañado, no ha sido sincera, no ha sido sincera. Y nosotros no hemos podido entender las señales, no lo hemos podido hacer. Si, como yo expliqué ayer, miren, si yo quiero chequear la energía, ¿no? Y agarro un péndulo de cuarzo como este, ¿no? Y vamos midiendo en una casa, en un hogar donde pasa algo así, vamos midiendo la energía. La energía va a dar mal. Los chakras de la persona que ha sido abandonada van a dar mal. Entonces, se saca la conclusión equivocada. Y esto es algo que expliqué varias veces, que como la energía da mal, hay desequilibrio. Desequilibrio en la casa, desequilibrio energético en la persona que es abandonada. Entonces, ¿es brujería? No, es que todo este desequilibrio es producto de meses de estar de esta manera y no haberlo visto antes. Además, cuando uno recibe la noticia, de hecho, a mí me lo dijeron hace 20 años, 21 años, y fue un colapso, ¿no? Cuando alguien que vos amaste dice, no te amo más, te dejo, eso va a colapsar todo tu sistema energético. Uno se enloquece, pierde energía, se deprime, no sé, como me dijo un tiempo atrás una chica, agarré a patadas todos los muebles, Rodrigo corté con una tijera toda la ropa de él. Entonces, uno hace cosas desequilibradas, porque uno no espera que la persona que uno ama se salga con una cosa así. Entonces, por supuesto que si utilizamos un péndulo de cuarzo, o utilizamos un péndulo hebreo, o alguien que sienta la energía va a decir, sí, la energía está mal, entonces es producto de la brujería. No, la energía está mal, claro, hay una ruptura que lleva meses, por lo tanto durante meses probablemente hay un desequilibrio energético. Y además a la persona le acaban de decir, te abandono. Entonces, lógico, el problema está en que no se está decodificando correctamente lo que está aconteciendo. Al no decodificarse correctamente lo que acontece, el diagnóstico es equivocado. Es brujería. Y si es brujería, ¿qué, Rodrigo? Entonces agarramos el péndulo, medimos la energía, preguntamos, ¿es brujería? Sí. La persona tiene experiencia, el brujo o la bruja es muy conocida. Y entonces, ¿qué? Entonces hay que pensar lo siguiente, que la brujería va a entrar en la energía de la pareja cuando la pareja está mal. Si la pareja está fuerte, está amorosa, está luminosa, está con comunicación, con inteligencia emocional, allá arriba, vibrando alto o con equilibrio, no le va a entrar ninguna brujería. La brujería va a entrar cuando hay crisis. Entonces, tenemos dos problemas. La brujería, que es el problema más chico. No es el problema más grande, es el más chico, porque si la pareja estuviera todo lo fuerte que vos crees que estaba, no le iba a entrar ninguna brujería. Y el problema más grande es la pareja. Hay que ver en dónde hay que trabajar. En la energía. En la energía de la pareja no se trabaja solo sacando la brujería. Porque todos los problemas de tipo psicológico, emocional, de comunicación, donde, no sé, se nos va la pasión, la relación está monótona, van a afectar la energía de la pareja. Van a afectar la intimidad de la pareja. Van a afectar la energía de los proyectos que tenemos a futuro. Va a empezar a haber accidentes domésticos que no los podemos explicar. Se queman los aparatos electrónicos, chocamos el carro, se rompen las cosas, se mueren las plantas. Entonces decimos, bueno, todos son síntomas de magia negra. Miren, son síntomas de desequilibrio energético. No necesariamente es magia negra. Y si hay magia negra, en realidad tenemos ese problema y que quizás las cosas no estaban de la mejor manera a nivel energético, a nivel emocional. Entonces con esto yo lo que busco es que la persona se haga responsable. Si no, es fácil andar por la vida diciendo, todo lo mal que me va es por brujería. Entonces ahí lo que no hay es responsabilidad. Responsabilidad de decir, bueno, ok, me echaron brujería. Lo vamos a limpiar, Rodrigo. Lo vamos a limpiar, vamos para adelante. Pero me tengo que hacer responsable de qué? De los errores que se pudieron cometer en la pareja. De que tuvimos una crisis y no la supimos resolver. Y eso le puede pasar a cualquiera. Hay una verdad que puede ser un poco cruel de decir. Que las relaciones de amor entre los seres humanos no necesariamente son para toda la vida. Hay relaciones de amor que son para toda la vida. Y otras que no. ¿Y por qué, Rodrigo, es así? Porque es así. Si no, miren alrededor y lo van a ver. Personas que han estado 5 años, 10 años, 20 años juntos. Un día empieza a deteriorarse la relación. Y no es brujería. Y se destruye completamente. Y la persona que te abandona te sumerge en el dolor. O vos le decís a la persona, no te amo más, no sé qué me pasó después de 20 años. Te dejo. Entonces esa persona va a estar un año en tratamiento para sanarse. Y vos por ahí vas a vivir la vida loca. Porque funciona de esa manera. Entonces hay que entender que las relaciones de amor tienen crisis. No necesariamente son para siempre. A veces hay un amor para distinta etapa de la vida. A veces hay un primer amor que generalmente no funciona. Luego viene otra relación. Y esa relación puede ser que sea para toda la vida. Puede ser que se corte. Y recién la otra persona es el gran amor para otro momento de la vida. Conectado más con lo espiritual. Con otro nivel de madurez. Con otro nivel de conciencia. Y por ahí cuando vos llegás al fin del tiempo en la vida. Mirás para atrás y decís. Tuve tres amores. Cada uno estuvo bien en un determinado momento. Esta me provocó dolor. A esta le provoque yo dolor. Y con esta última estamos juntos toda la vida. Y ese sufrimiento que a veces se provocan las personas que se aman. Es un sufrimiento que tiene la semilla del cambio, de la transformación. Que te permite abrir la puerta hacia un nuevo amor. Entonces no hay que dar por hecho que porque alguien está con vos, se casó y te dice te amo, está todo bien. No, las cosas hay que analizarlas. Por eso a veces es bueno como como hacía mi mamá. Cada seis meses le decía. Bueno, va todo bien. Son todos felices. Funciona toda la pareja. Sí, bueno, cada seis meses venga. Porque si todo va bien. Pietra, Pietra, llama a mi mamá. No, hay que mirar. Hay que chequear. ¿Qué hay que chequear? Si hay una brujería. No, si estamos haciendo algo mal. Si se nos está estancando la relación y no hacemos nada al respecto. Intentar ver e intentar entender lo que está pasando. Si la relación está bloqueada o aburrida, es importante que alguien te chequee y te diga. Mira, la energía está bloqueada. ¿Para qué? No para que vos caigas en una depresión o te enojes o te pongas celosa o celoso de que podés perder tu pareja. Sino para ver qué cosas hacemos al respecto para sanar la relación. Y para que las cosas funcionen. Si hay problema en la energía sexual. Digo estas palabras así como separadas por el algoritmo. Entonces, si hay un problema en ese nivel, se te va a descomponer toda la relación. Esto se los digo por experiencia. Si se descompone la intimidad en una pareja, la energía sexual, eso va a empezar a arrastrar todo. La comunicación, la confianza, los miedos. Va a empezar a haber un montón de problemas. En general pasa eso. Si uno ve un estancamiento y dice, bueno, el día de mañana se va a arreglar. Llega el día de mañana. No, la semana que viene sigue sin arreglarse. El mes que viene. Y así se pasa un tiempo tan grande en donde empiezan a acontecer otros problemas. Y eso es por no haber trabajado el asunto en el momento que corresponde cuando uno percibe que hay un problema. Cuando percibe uno un problema tiene que intentar arreglarlo. No dejarlo para más adelante indefinidamente. Gracias. Gracias. Gracias.